Bueno, los gobernadores ya están pidiendo plata, le están pidiendo plata a Javier Milley. ¿Qué ha respondido Javier Milley? Que no hay plata. Los gobernadores dijeron que necesitaban la plata para poder pagar los sueldos. No hay plata para pagar los sueldos. Es la plata que el gobierno peronista ha prometido a los gobernadores y que ahora el gobierno peronista se ha desligado de todo aquello. Parece que no existe más, a pesar de que deberían estar gobernando en este momento. ¿Qué respondió Javier Milley? Que Argentina es un país federal y que no hay plata. Pero para pagar los sueldos tampoco hay plata. No hay plata para las provincias. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está mal? Gracias. Gracias. Gracias.